¿Qué tenéis mañana a primera hora, los que vayáis a Liste? ¿Qué bajón tiene que ser mañana ir a Liste y a primera hora tener matemáticas? ¿Música, historia? Bueno, ¿música? ¿Filosofía, tú, a pensar? ¡Oh, no, no! El mito de la caverna, tú, Platón, Aristóteles… ¿Cómo pensaban esos hombres? Menudos testazos. Filosofía primera tiene que ser de quererte cortar las venas. Filosofía era la típica que yo la tenía a última hora, menos mal. Tienes que filosofar a las ocho o nueve de la mañana. Física y química, terrible, terrible. Lo único que quieres hacer es morirte a esa hora. Lo que molaba era cuando… En mi instituto de Malasaña, tío, hubo un momento en que se rayaron mazos y los que llegaban a partir de las ocho y media no podían entrar a la clase y estaban como castigados. Ah, yo… Yo cuando hice el módulo, me acuerdo… Yo iba en coche, algún día. Los viernes, sobre todo, me salía de llegar al coche. Y… A primera hora, llegaba tarde todos los días, tío, pues nada, a dormir al coche. Derecho civil… El segundo módulo que hice, la primera hora fui muy pocos días. O sea, ya directamente contaba que no iba a llegar. Que lo mejor era tecnología a primera hora. Educación física a primera tampoco me gustaba. No, porque estabas todavía tímido. No, yo prefiero alrededor del recreo, o antes o después. Sí, antes del recreo era ideal porque te bajabas ya a educación física. Claro. Y bueno, cuando tenías educación física, después del recreo… También. Y tus bros de otras clases se iban ahí a matemáticas y tú, venga, me quedo aquí con un fútbol. Bueno, luego olía la clase a Choto… Qué olor a Choto cuando había educación física en junio, tú. Bueno, ahí está. Qué asco. Ventanas abiertas, por favor. Qué golazo, mami, tío. Joder, educación física última hora, unas carreritas y para casa. Yo me acuerdo ya, en el módulo, un día, no sé por qué… Esto, yo ya tenía coche, a lo mejor tenía 20 tacos, eh. Un día me dice el profesor, no sé por qué, en medio de la clase, que le diera el móvil. Y le dije, no te doy el móvil. Digo, no te doy el móvil, con 20 años no vas a quitar el móvil. Y me dice, ¿qué vayas el móvil? Digo, que no te doy el móvil. Digo, que no te doy el móvil. Digo, pues vete a… vete a la dirección. Digo, pues me voy a la dirección, pero el móvil no te doy. Me va a quitar el móvil con 20 años. Dicho esto, chicos, acercas a los profesores. Muy bien, Cacho. Mira, yo he sido muy bueno, eh. O sea, no he sido de estos… Yo a lo mejor me podían poner como mucho dos partes al año. Como mucho. Yo, Cacho, hice una una vez con un colega. En 20, cuando había 20, creamos el perfil de un profesor. ¡No! Empezamos a agregar alumnos y los alumnos. ¡Ay, qué guay tenerte aquí, no sé qué! Empezaban a mandarnos privados, haciendo la pelota, tal. Al día siguiente nos cae un castigo, tú. He vuelto la cabeza, era espectacular, ¿no? Que era broma, tío, que queríamos ser Miguel Cerrada, pero de risas, tío. Bueno, pues nada, nos castigaron. Era broma, joder, tranquilo, tío. Que ya sé que no soy Miguel Cerrada. Yo en mi colegio prohibieron las peonzas por mi otro chaval. Pero es que, chicos, eran otros tiempos. Ahora todo es más cancelable y peor. Ahí, 20 acababa de salir y digo, vamos a crear una y ponemos una foto por la risa, claro. Está feo, está feo. No lo hagáis. Hoy en día vamos a la cárcel. En el colegio prohibieron las peonzas por nosotros. ¿Qué dices? Porque iba yo con una peonza y lo típico que la cogías con la cuerda y la tirabas para arriba para ponértela a la mano. Sí. Pues a la que le tiré para arriba llegó uno y le pegó una hostia a la peonza y la peonza acabó encima de la profesora. Y la profesora ahí dando votos. Además la carnicera era, la peonza carnicera, chaval. La que tenía la punta. Como molaban las peonzas. Me acuerdo que las pintaba como los pintagoñas. Qué caro, es que esta generación de ahora no sabe ni lo que es una peonza. Esta gente sabe lo que es el móvil y ya está. Ni los tazos, ni los gogos, ni su puta madre. Oh, los tazos. Qué pelea tuve ahí un día con uno. Tenía uno en clase que me regaló el tazo de As. Y a los dos de tres días me dijo que se lo devolviera. Digo, una polla, te voy a devolver el tazo. Pues me pegó una paliza. Ja, 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 ja. Por el puto tazo de As. A ver, una paliza no, pero a lo mejor un par de tortazos me llevé. Pues no me compraba yo bolsa de patatas, madre mía. Solo para los tazos de la polla. Los tenía de gastar. Por ahí los tengo, eh. Por ahí los tengo guardados. Es que yo siempre he sido muy de aprovechar el Bud en todo. Una vez, me acuerdo, en mi pueblo, en Badajoz. Tradeando tazos. Estaban saliendo los tazos de Pokémon. Y era cuando la época de Lugia. Y me acuerdo que venía a buguear. Y todas las bolsas de Doritos de esa época, de esa tienda, venían con Lugia. Y bueno, yo 7, 8 bolsas todas Lugia. Tirando la bolsa. No, que faltazo. Dio, buah. Verás tú, cuando llegue yo a Madrid con 14 Lugia, lo voy a cambiar por los dos patatas de pequeño, correcto. Bueno, nosotros en el cole tenemos que compartir en el recreo la pista de fútbol, tío. Tenía el sexto A, sexto B, un día cada uno. Quinto A y quinto B, otro día, martes y jueves. Y cuarto, un día. Íbamos compartiendo. Y cuando no, pues a la época de baloncesto y ponías ahí dos sudaderas de portería. Sí, sí, sí. Bueno, y el comedor era hora y media de recreo. Es espectacular, tío. Es que no me he quedado jamás al comedor, tío. Esperamos ahí. Nunca me he quedado al comedor. El comedor mola mazo, tío. Bueno, teníamos una hora y media de recreo. Yo y mis hijos van los dos al comedor. Y mira que estamos en casa, que podríamos, pero... Así por lo menos comen de todo. Cuando tocaba puré. A ver, te digo, vienen del colegio... Y claro, muchos días vienen y no hemos comido todavía su madre y yo. Y digo, madre mía, pero chicos, ¿coméis en el colegio o...? ¿O qué pasa? A ver si estoy pagando el comedor para nada. ¿Cuánto pago anualmente por el comedor? Pues no, pago... ¿130 euros puede ser por cada uno al mes? No lo sé. Claro no. No son 130 pavos cada uno, eh, al mes. O sea, qué barato no es. A ver, 130 entre 20 comidas. No, 6 pavos y medio es muy caro, ¿no? Me parece caro. 12 puntos. No, eh, sí. O 130 pavos los dos. A lo mejor son los dos, eh. Yo pago 145 al mes por cada uno. Pues espérate, que a lo mejor sí que es eso, eh. El mío 40 euros es el comedor. Y chaval, muchas gracias. Lo voy a mirar ya solo por curiosidad. Bueno, voy a preguntar a Ángel. Yo pago 9.90 al día, hostia. Eso es más de un menú del restaurante, eh. 5.50 por 20, como quien dice. 110 cada uno, entonces. Ah, bueno. A ver, me sigue pareciendo caro para unos niños, ¿sabes? Pero bueno. Yo me acuerdo uno de los curros que tuve, que además era en el Instituto de la Mujer, me acuerdo, que estuve trabajando. Eh, de mantenimiento. Me acuerdo que yo, mi primer día, me llevo mi bocadillo para comer. Y me dice, no, aquí tenemos... Aquí tenemos... O sea, tenían un restaurante. Y siempre había menú del día. Y me dice... Dice, nos subvenciona la mitad, no sé qué. Dice, son... Eh... 3 euros al día. Y digo, por 3 euros no me traigo ni el tupper, tú. 3 euros al día, que me costaba comer. Tome.